Mi nombre es Karina González, soy de Venezuela y en mi país yo soy médico. Decidí venir a Calgary a aprender inglés porque escuché que había muy buenos colegios de inglés. Las personas son muy amables y vi un programa acerca de Calgary Stampede que me llamó mucho la atención y decidí venir a probar. Antes de empezar a estudiar inglés en Global Village Calgary, yo solamente sabía decir buenos días, buenas tardes, buenas noches y hola en inglés. No sabía nada más. Después de estar aquí, cerca de tres meses, me pude desenvolver un poco más, muchísimo más. Iba todas las tardes a la biblioteca a estudiar después del colegio a practicar porque quería desarrollar mi inglés. Entonces, eso me sirve para mi carrera en un futuro. Yo, después de clases, iba a la biblioteca a estudiar, a repasar todas las tardes. Ahí conocí al que es ahora mi esposo. Él estaba estudiando también para su profesión. Nos conocimos. Él me ayudó con mi inglés porque él es canadiense, nacido en Edmonton. Me ayudó mucho con mi inglés. Él no habla español. Es una historia muy linda, a mi parecer. Yo regresé a mi país. Él fue a pedir mi mano, a conocer a mis padres, a pedir mi mano. Y ahorita, hace un mes aproximadamente, regresé a Canadá para casarnos. El día del matrimonio vine a clases en la mañana y me casé en la tarde. Los invito a Calgary a que vivan la mejor experiencia de su vida. Y tal vez, pues, como yo, tengan la suerte de enamorarse y vivir el resto de su vida felices. Hablando inglés.